Buenas noches señora, buenas noches señora, hasta la vista, gracias por su sonrisa, gracias por su caricia, hasta la vista, para mi no hay fronteras y discípulos cualquiera, hasta la vista, buenas noches señora, recuerdos a su señor, yo soy un vagabundo, que fue el amor en muchos, con mi barra cuenta y una historia que contar, soy una con que vuelan, que lleven los arroyos, que siempre hay poderosos, y no un sitio donde hay, voy cerca de ilusiones, despertando emociones, y están dormidas, es el suelo mi lecho, es el cielo mi techo, y las estrellas, no me importa el futuro, repartiendo saludos, voy por la vida, Buenas noches señora, recuerdos a su señor, yo soy un vagabundo, que vuelva por el mundo, con mi barra cuenta y una historia que contar, soy un vagabundo, que vuelva, que lleven los arroyos, con mi poderosos, y no un sitio donde hay, ¡Suscríbete al canal!